En Nueva York te estoy hablando, yo fui el primero en hacer drill comercial así, con esos colores. Fui, yo me acuerdo yo en la escuela en el lunch, ponía los temas y la gente, tú sabes. Yo sé lo difícil que llega ahí, tú me entiendes. Yo lo que cada año he visto es el crecimiento, el crecimiento, cada año que pasa en el crecimiento. Hay mucha gente que ve los videos, ve el contenido, pero no sabe lo que pasa detrás de eso, tú me entiendes. El trote que uno coge, el manejo que yo tengo, todo eso, bro, así va a ser loco, tú me entiendes. Y bienvenido a Nueva York de Noche, I'm your host, BB Sounds. Don't forget to hit like, comment, subscribe, turn on the notification, porque estamos regalando una pasolita cuando lleguemos a los 2,000 seguidores. Y el día de hoy, un día especial para Nueva York, para la juventud de Nueva York. Tenemos nada más y nada menos que a 2.0, Frey. Muchas gracias por venir, Frey, muchas, muchas gracias. No, primeramente, gracias, papá Dios, gracias a ustedes. No, aquí estamos, aquí a la ola. ¿Sabes, Frey? Yo, algo que me gustó de ti, el profesionalismo de tu equipo. Veo que hoy en día no hay todo el mundo que anda con un EPK. Háblame un poco de su equipo. No, ¿cómo te explico el equipo mío? Siempre estamos organizados, siempre estamos teniendo, cada día estamos progresando en algo, tú me entiendes, a nivel de organización, sea lo que sea, tú me entiendes, eso es algo importante, digo yo, para una entrevista. Sí, sí, no, muy bien, en verdad, veo que está muy encaminado, lo veo bien y veo que va a haber un buen futuro con usted. Entiendo que usted, a los ocho años, se inspiró a hacer música. Se reconoció con artistas como Drake, como Lil Wayne. Háblame un poco de cómo fueron sus inicios en la música. Bueno, escuchando, yo me inspiraba de pena con Drake, Wayne, like the young money ever, you feel me like. Ok, ok, ok. Eso eran los tiempos, tú sabes, fuck. Y entonces, ¿cómo te explico? En mi familia siempre había altitas, tú me entiendes, el hermano otro mío era altita, soy, yo siempre lo miraba a él. ¿Rapero o como merenguero? No, rapero, rapero, fuck. Te estoy hablando de dos mil, dos mil once para esos tiempos, para allá atrás. Eso siempre estaba ahí y lo de Drake y Wayne, tú sabes, eran tigres que en inglés yo escuchaba, que me daban nota, o bueno, me dan nota todavía. Nice, nice. Y veo que también, la primera canción en la cual tú te reconociste fue Leek, Leek, Spanish Remix. Fue la canción que, ¿cómo te explico? Fue la canción que empezó todo, como que yo vi números. Ok, ok. Y entiendo que tú estabas en la escuela en ese momento. Sí, el abierto que estabas ahí. ¿Cómo te recibieron tu colega, tu peer? ¿Cómo te explico? Porque en verdad, en verdad, nosotros soltamos ese tema. Ya, a ver. Y él, ok, mira que lo que es. No, porque tengo que acordarme de eso. Dale, dale, no es problema, estoy en vivo, estoy en vivo. So, cuando soltamos ese tema de la aceptación, tú sabes, la gente de verdad a la escuela, como que le llegaron que lo que es, pues los chamaquitos saben hacer música, tú me entiendes, suenan heavy. Fue, yo me acuerdo yo en la escuela, en el lonche. Ponían los temas y la gente, tú sabes. Y en verdad, en verdad, con ese tema en España fue que yo comencé abriendo la puerta en España, tú me entiendes. Porque ahí se escucha mucho Drill en España. Aunque yo creo que esa no fue un Drill. Eso fue un Trap. Un Trap, correctamente. Sí, fue un rematch en español. Yo veo también que, yo pienso que usted tiene como su propia línea de Drill. I feel like, there's a lot of Drill rappers in New York, I feel like. It's obvious, ¿verdad? Pero yo entiendo que tú tienes como tu propia línea, como un Drill melodic, un Drill como para las mujeres. ¿Qué usted piensa de eso? Eh, fue, en verdad, en verdad, en el Drill, el primer Tigre en hacer eso flow, así, hay que dárselo abajo que la pesa, tú me entiendes. Pero, pero después, tú sabes, en verdad, en verdad, en Nueva York, te estoy hablando, yo fui el primero en hacer Drill comercial, así, con esos colores, que Nuyo, la Che, que son temas desde hace dos años, tú me entiendes, dos años, casi tres años. Y, eran los primeros discos, tú me entiendes, comerciales. Entonces, en esta nueva etapa, cambiamos el concepto, eran Drill, Drill, lo que yo estaba haciendo al principio, pero entonces ahora yo estoy haciendo Drill romántico, tú me entiendes. Yeah, yeah. A mí me gusta mucho tu forma de trabajo, porque algo que yo noté, que, honestly, Alfred, I find it amazing. You drop one video per month for the entire year. I don't know if you were aware of that or no, pero you literally dropped a video every month. El año pasado, tú. For, 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 no, this entire time you dropped a video for an entire year. Sí, no, no. Every month you're dropping a video. Cuidado si a Tamán, verdad. Que ellos habían un tiempo, tú me entiendes, que yo, que fue hace, no fue hace mucho, hace par de meses heavy, que teníamos par de meses tirando dos canciones. al mes, tú me entiendes. Lo único fue, al final de diciembre, uh, la vaina, navidad, uh, tú sabes, y ahora venimos con ese nuevo formato. De dónde tú hagas la pasión y el tiempo para trabajar tanto, porque, um, I'm gonna be honest with you, Fred, one video. Tú me pones a hacer un video a mí al mes, y yo ya estoy acotado por tres meses más. Yo no sé cómo tú encuentras la stamina, um, or your work ethic, how important is that? Es que yo lo veo esto como un trabajo, bro, tú me entiendes. So, esto es, yo tengo que buscar, como te explico, más música que yo tiro, tú me entiendes, más música voy a poder hacer, porque voy a estar generando, 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 todos esos temas van cogiendo, cogiendo y cogiendo, tú me entiendes. So, entonces yo no, yo no puedo parar. Tú me entiendes. ¿Es un crowd que tú, 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 tú buscas, o tú haces música como quien dice, para todo? Aunque yo veo que tú haces música melodica, pero do you feel, you're like, you do more than that? Eh, yo busco, ¿cómo te explico? Porque yo he tenido etapa de traves, ¿verdad? Y entonces después de la etapa de traves fue que entré al drill romántico, tú me entiendes. Fuso, entonces, ¿cómo te explico? Diablo. No, tranquilo que estamos en vivo y estamos con 2.0 Frey. Pero lo que te quiero dejar dicho es que fue, después viene el drill y entonces hemos estado ahí, ahí, ahí. Diablo, loco, se me fue la verdad. No, tranquilo. Tranquilo. No, 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 no ha pasado nada, no ha pasado nada, Frey. You know, yo te hago toda esa pregunta, ¿por qué tú trabajas tanto? ¿Cómo que tú haces que tú dejas caer un video mensual? Y también veo que tu Spotify te ha prendido. You got 124,000 listeners a month. Yeah. That's amazing. Eso es un número increíble. No, esa es la bendición de Papá Dios, ¿tú me entiendes? Uno de los Spotify más prendidos del norte. Tú me entiendes que yo, yo sé lo difícil que llega ahí, ¿tú me entiendes? Yo lo que cada año he visto el crecimiento, el crecimiento. Cada año que pasa en el crecimiento. Eso es por eso que no le podemos bajar, ¿tú me entiendes? Pero gracias a Papá Dios que tenemos eso, ¿you feel me? Que en verdad, en verdad, es una bendición, en verdad. Y, um, I see que tú trabajas mucho con, um, como le decimos aquí, o creo yo que, como ellos se identifican, um, lo de las 70. Um, yo veo que tú haces mucha música con ellos. You guys are, uh, ¿verdad? ATR, las 70. Sí, sí, sí. Hago pilas de música, fuck con ellos, porque ellos son, that's home team. El que, el que sabe desde qué tiempo, tú me entiendes, estoy hablando de 2020, ya, ya estamos en el 2023. Son tres años. So, he desde esos tiempos con los mismos tigres, tú me entiendes, so. Ahora, mimito, tú me entiendes, ha salido Maltita, nuevo, tú me entiendes, ahora mimito está uno de los tigres, Memo, Memo ATR, ¿you feel me? Memo, Junior, fuu. Pero, ¿cómo te explico, bro? Es una relación que tenemos de, que conozco ser tu tigre desde la high school, ¿you feel me? Yeah. Free, ¿dónde tú te ves cinco años, Free? Ya, ya, a mí me han hecho esa pregunta, bro, pero yo te voy a decir la verdad. Te voy a dar la misma respuesta, real, porque es la misma respuesta. El que está allá arriba, el que sabe, tú me entiendes, uno tiene metas, que uno quiere lograr y de todo, pero papá Dios, todo eso está en la mano de papá Dios, tú me entiendes, si yo me veo a donde papá Dios quiere que yo esté. Esa es la actitud, esa es la actitud. ¿Sabes, Free, una de las preguntas que yo te quise hacer, que I'm kind of breezed right through it, why 2.0 Free? ¿De dónde sale ese nombre? Porque yo rapeo en inglés, y entonces yo tenía ese nombre. 2.0. 2.0 Free. ¿Qué pasa con el lead? Cuando yo hice el tema con el lead, con los muchachos, fue, después de ahí, como que, después de ahí, fue que yo como entré al mundo español. Ok. Tú me entiendes, porque antes yo lo que estaba haciendo es pila de atrás en inglés, era pila de atrás, 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 tú me entiendes. Entonces, qué sé yo, se me quedó el nombre, nunca me lo cambié, nunca dije que me lo iba a cambiar, pero tú me entiendes, puede hacer que en un futuro yo me quite el superno y me deje Free, nada más. You know, Free, I don't know if you remember, la primera vez que tú y yo nos conocimos. ¿Piegue la serie? Sí, me recuerdo que tú necesitabas un espacio para un video, me llamaste, yo cogí el teléfono, hicimos comunicación, y después usted vino y usó un video acá abajo, me recuerdo. Te digo eso, porque yo he visto tu crecimiento en los videos, ¿de dónde salen tus ideas? Porque, te hago la pregunta, porque en tu most recent video, amazing video, by the way, shoutouts to Drew TV, me gustó, the shot, the first shot, it was a one take, one take, and then it turned into the whole video. ¿De dónde tú sacas tus ideas para tus videos? El loco mío, tú sabes, el Drew, el psicópata, normal, el loco mío, no, entre los dos, tú sabes, hay veces que yo, el loco me dice, tengo una idea para este tema, que lo quiero hacer, fui, ejecutamos, hay veces que nos sentamos, él y yo, hablamos, vamos a hacer tal y tal cosa, tú me entiendes, y vainas sí, pero en verdad, en verdad, Drew y yo, toda la verdad de los videos. Sientan ahí, piensan cómo lo van a hacer. Hay veces que, como te digo, es variado, hay veces, porque yo grabo pilas de temas, entonces hay veces que él escucha un tema y dice, güey, ya tengo una idea para esto, yo digo, está, esto, pero vamos a agregarle esto, vamos a hacer esto, y vainas sí, bro, hay una química que hay entre yo y el loco. Qué importante, yo pienso que, ah, hasta para los videos necesitan química. Sí, yo pienso que todo el artista debe tener buena química con su equipo de trabajo, cuanto y más el que le hace los videos. Yo quiero saber con quiénes tú te ves trabajando en un futuro, que veo que ya tú has trabajado casi con muchos, y muchos pilar aquí de Nueva York, ¿con quién tú te ves trabajando en un futuro? ¿Con quién? Me falta Mesías, man. Yo, Mesías, you gotta, come on, gang, you feel me? Con Mesías, tú me entiendes. Pero ya, a nivel de todo, con los tigres que yo a miro, tú me entiendes. Los tigres del patio, fuck, la mayoría, bueno, todo, tú me entiendes, le tengo su respeto a los pilares. Hablando del patio, ¿usted no ha ido a trabajar para allá? Sí, dos mil, si no me acuerdo, yo creo que fue dos mil veintiuno, cogimos un viaje para allá y trabajamos, pero estamos haciendo, estamos planeando más cosas para este año, tú me entiendes, para España y para el patio también. O DRN en España. Sí, queremos dar esa vuelta por ahí. Yo creo que a ti te iría bien en España. I think you fit right in. No, vamos para allá. Oye, puh, los tigres míos de España vamos para allá. Yo estoy loco por ir para allá. Frey, you know, yo me la voy a jugar con esta pregunta. Quiero que háblame, háblame, dime. I think you have an iconic look, and I think it's not spoken enough about. Talk to me about your hairstyle. ¿Y cuándo fue que le vino esa idea de mantener ese look? Largo y todo, venía. Ah, tú ya lo sabes. ¿Cómo te explico? Cuando yo era más chamaquito, a mí siempre, tú sabes, el dominicano siempre te daba la uno, la dos, la tres. No pasaba ni de la cuatro, compadre, llévate de vida. Pero, ¿cómo te explico, Ken? Pero siempre he querido como, qué sé yo, desde chamaquito siempre tener mi vaina como lo moja cuando estaba en su tiempo, vaina así, siempre tardía. Entonces, qué sé yo, cuando yo estaba en la high school, en el nueve grado, me acuerdo yo, yo me ponía a pedirle el jury. Entonces, yo no me quitaba el jury ni nada. Y no era dique, dique, dique por vaina, pero era que a mí siempre quería estar como low-key. Nunca me gustaba dique, dique, estar así, dique. Pero, fui, yo siempre estaba low-key, vaina. Y entonces, como al tiempo, él creciendo, se me caían así. Y después, yo tenía una chorri que en verdad, en verdad fue por ella. Ahora que yo lo estoy pensando, fue por ella que me dice todo el riso. Shout out to you, aunque tú y yo no hablamos. Mira que lo que... Fui yo para su casilla y me dice a mí, yo, let's do your curls. I'm like, qué curls del diablo. Porque yo, un chamaquito que ni pensaba ni en pelo, ni como yo me... Yo andaba ruling. Sí. Ella agarró, fuu, y me puso y yo dije, ojo, pero esto es un flow. Aquí que está el flow y nada más. Y sonrisis de los dos spongy. Sí, vaina, tú sabes, veo pilas de chamaquitos que yo veo hoy en día. Porque te estoy hablando, antes de que yo lo... Yo veía hacerle un chamaquito, dique, usándote, dique, luz. Fu, era muy como... ¿Cómo te explico? Era muy raro. Y no hay una novia por ahí, Fred. Porque yo sé que tú tienes muchas fanáticas. Y tu Instagram habla por sí solo. ¿Cómo te explico? Por si acaso. No, no, no. Ahí va vos, ahí va vos. Yo en verdad, en verdad no tengo mi novio ni nada, ni nada. Pero yo tengo... Una especial. Yo tengo a alguien, tú me entiendes, que ahí es... Lo que ella diga, tú me entiendes. Pero no, estamos... Estoy soltero. Fu. Tú sabes. Ya lo sabes, mujeres de Instagram, de todos los medios. El hombre anda soltero. Y no un dembow por ahí, algo... Algo así, ¿usted no se atrevería? Claro. Hemos hecho dembow y de todo. Hemos hecho dos... Dos dembow no han salido, pero van a salir esos dos dembow, tú me entiendes. Porque son featuring un chamaquito, David, ATR y Flow. Que no han salido. Que no han salido. Pero usted lo ha trabajado, ¿ha tirado antes? ¿Antes? No. No, nunca. Todavía, todavía. Pero eso viene pronto, viene pila de vaina y yo tengo hasta una bachata. Por ahí lleva todo. ¿Una bachata? Pero que claro, es que yo soy... Yo trato de, tú me entiendes, hacer pila de cosas diferentes. Lo único es que cuando yo me sienta ready para eso es que van a salir, tú me entiendes. Y Drew, digo Drew, porque lo tenía en mente al manager tuyo. Pero ahora que hablo de él, quiero decirte que veo que hacen un buen trabajo los dos juntos. Y hay una buena química viendo de afuera adentro, ¿sabes? No, ese es mi hermano. Ese es mi hermano grande. Él ha hecho un buen trabajo. Le digo que nada más cuando ustedes me mandaron el EPK yo dije, wow. A mí no me han mandado EPK antes. No, no. Yo te voy a hablar de realidad. Si no hubiera sido el loco, el loco en verdad, en verdad, la disciplina que yo tengo, el manejo que yo tengo, todo eso, bro. Ha sido a base al loco, ¿tú me entiendes? Y aparte de que yo quiero hacer las cosas bien, ¿fíjame? Entonces, cuando tú juntas esas dos cosas que... Cuando tú tienes una gente que te quiere ayudar, ¿tú me entiendes? Para que tú hagas las cosas bacanamente. Para que la gente diga, no, ese chamaquito sabe manejar así. Es heavy, ¿tú me entiendes? Usted acaba de tocar una tecla y quiero que la sigamos abriendo esa tecla. ¿Qué tan importante es coger su trabajo en serio en esto de la música? Bro, pero eso yo te digo a ti, bro, que esto, bro, esto yo lo cojo de pinga, bro. Hay mucha gente que ve los videos, ve el contenido, pero no sabe lo que pasa detrás de eso, ¿tú me entiendes? El trote que uno coge. Entonces, para tú estar aplicado en esto, esto, para tú llamarte al tita, digo yo, tú sabes, tú tienes que estar puesto al cien, al cien, al cien enfocado, disciplina y dedicación. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que yo siempre he dicho, en todas las entrevistas lo he dicho, dedicación, disciplina y consistencia. Y con, tú sabes, papá Dios. Wow, tremendo consejo que usted le dio a esos muchachos que quieran. No, 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 los nuevos talentos, los nuevos talentos, que esto es verdad, en verdad, esto es, uno lo hace porque a uno le gusta esto, pero esto es un trote, esto es como un trabajo, ¿tú me entiendes? Es un trabajo. Póngale cariño y empeño a esto, que esto es, ¿tú me entiendes? Es un trabajo, es un trabajo. I always tell my brother that anything we do, we gotta go hard or do nothing. Ah, yeah, fast. Yeah. Any new music you gonna drop? Claro. ¿Qué viene por ahí? Que se sepa qué viene. Vamos, rapá. Oye, una persona, tú sabes, pa la mami chula, fu. Yo? Jersey Club. Jersey Club. That's the way. I think that's what it's going to be. Bro, ¿qué? Yo creo que eso es lo que se va a meter. Yo te voy a dar un dato. Yo, yo entiendo de por qué cierta gente dice que el drill tal vez no se va a ir internacional. Pero el Jersey Club, bro, it's like, tiene el saoco del drill. Sí. Y rápido. Y como que se puede poner la discoteca. Y más yo canto. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. La gente que puede hacer la melodía encima de eso va a suena de pinga porque suena como una pilita, pero en modo, modo... I don't even know how to explain it, bro. I know exactly what you said. Do we see Unfrey maybe doing like a little media tour, a little... a tour through the city, something like that? Claro. You feel me? Por ahí viene el Mainstay. Tú me entiendes que vamos a estar preparando todas esas cosas. O sea, hasta con ustedes también. Quiero hacer una vaina aparte. Fú, para el Mainstay. Gracias, gracias. No, estamos ativos con ustedes. Fú, y con todos los medios de Nueva York, tú me entiendes. Eso va a pasar y para el patio pronto. Bueno, vayamos para JP España también. No, cuente con el apoyo de nosotros para lo que sea, Frey. En verdad, tenemos la puerta abierta para ustedes aquí y lo que usted necesite de parte de nosotros que... No, estamos ativos, estamos ativos. Oye, estamos ativos. Eso es lo importante, que estamos ativos. No, it's not. It's you. Again with you. I don't know what it is. Drew, Drew. Dime, Drew. Dime. You know what it is? No, para que la gente sepa. Como yo me... Back to the professionalism que tú tienes y lo quiero poner en cámara. The reason que me salió dos veces, Drew, el manager, porque yo me comunico con tu manager. ¿Entiendes? Entonces, es lo que quiero notar. El profesionalismo que tiene tu equipo y que... He hablado tanto con el equipo que... No, no, muchachos. No, pero... That's the team. That's the team. That's the team. Shout out to Lincoln. Shout out to Nenín. You feel me? Shout out to everybody. Todo el mundo que está aportándole al loco. Tú me entiendes, gracias, hombre. Yo creo que tú trabajas mucho con la charlada. Hemos hecho par de tres. Sí, sí, sí. Y ustedes hacen una buena química. You fit in with any producer, I see. You did good work with Charlie. You've done work with Lincoln. Lincoln, Nenín, The Reason. Dejao de que en mayo que yo trabajo con un par de la gente. Do you... I guess this goes for like those new artists que they're trying to find their sound. Do you know your sound or you're still looking? Yo cada vez... Te digo eso porque tú encajas con quien sea. So, I'm assuming que you got your sound on pad. Nah, yo siento que... Yo... Yo me siento bien. Lo... Lo... ¿Cómo te explico? Yo me he sentido bien como yo sueno. ¿Tú me entiendes? ¿Veo el progreso? You're confident. I'm confident. ¿Estás seguro? Ok, ok, ok. Pero yo sé que hay otro fray que se está desolviendo. Como que falta, 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 falta. Mira, como yo le dije a usted... I don't want to say I've seen your first video, porque... That goes way back. But I've seen your progress. So, that's... No, no, y eso va a venir con el tiempo. Sí. Porque yo no sueno... Si a los fanáticos míos que saben que me han escuchado desde cero, cero... Saben que yo no sueno tal vez igual a como yo sueno ahora, porque that's... Uno va evolucionando. Exacto. Esa es la palabra. Te pasa, ya. No. Está buena. Frey, man, I want to say thank you for coming out. Again, say thank you to your team for making this happen. I want you to let them know sus redes sociales, donde ellos te pueden... Aunque ya lo conocen ustedes, obvious. Pero dele sus redes ahí para que ellos lo sigan, YouTube, todo. 2.0 Fry en todos los lados. Todos los lados, todos los lados, todos los lados. TikTok, Instagram, YouTube, todos los lados. Fry la única que abre del drill. You feel me? Shout out to my heart. You feel me for showing the love. You know, estamos aquí again. No, no, no. Thank you. Thank you, Fry. Estamos aquí a su orden. And todo el mundo que está watching us, don't forget to hit like, comment, subscribe. Turn on the notification because we are giving away a brand new moped once we reach the 2,000 subscribers. And again, guys, we have 2.0 Fry. Again, go follow him. Subscribe. Dele en seguida a todo su Instagram, a todas sus redes sociales. This is the BB Sound Show. Mm-hmm. Good luck, Frank. Good luck, Frank.